Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Erika Ortega Zanoja, quien es periodista, candidata a diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela en el municipio Huequepuro, municipio Los Salles y municipio Carrizales, exacto, es decir, en los Altos Mirandinos, por el Partido Socialista Unido de Venezuela. En la segunda parte estaremos hablando con Stalin González, candidato por la Mesa de la Unidad Democrática en Caracas, en uno de los circuitos de Caracas. Bueno, bienvenida Erika, colega periodista. Gracias, por fin. Caramba, sí, vale. ¿Quién nos iba a decir hace cinco años que íbamos a estar aquí en Globovisión y como candidata a diputada? Así es, bienvenida. Reivindicó el género. Candidata a diputada, correcto. Bienvenida, bienvenida al programa. Gracias, Vladimir. Erika. Bueno, ¿cuántos años tienes tú en el ejercicio periodístico? Desde el año 2004. Cubría a mi comandante Chávez mucho tiempo, siempre en los medios del Estado. Primero en Radio Nacional de Venezuela, de allí pasé el diario Bea, que no era del Estado, pero también era un medio afín a la Revolución Bolivariana, después a ABN, y así me fui formando hasta que llegué a Venezolanas de Televisión, el canal de todos los venezolanos y venezolanas. Ajá, pero van acá. Y al salir, ya bueno, a la palestra política, ¿qué queda de la Erika periodista? Todo. Yo soy fundamentalmente una reportera, eso lo sabe todo el que me conoce. Tú sabes que por ahí el código de ética del periodista dice que uno se debe fundamentalmente al pueblo, y precisamente por eso no era muy difícil cruzar el charco hacia la política. Y más después de que nos presentamos en unas elecciones primarias en los Altos Mirandinos, donde más del 65% de los electores del chavismo dijeron que querían que yo fuese la banderada del gran polo patriótico Simón Bolívar. ¿Quién te propuso ser candidata, Erika? Las UBCH de los Altos Mirandinos. Allí hubo un proceso de postulación primero para esas primarias que se celebró el domingo 19 de abril, no podía dejar de ser en esa fecha. Y allí todas las UBCH de los Altos Mirandinos, de Carrizal, de Los Salias y de Guayquipur, pusieron mi nombre allí y a partir de allí empezó toda una vorágine que me llevó hasta el día donde estamos hoy. Ahora, hoy en día, por supuesto, la mezcla de periodismo y política es algo más o menos común. Hay unos cuantos colegas que... Entre ellos tu hermano. Bueno, sí, claro, que han cruzado. Bueno, yo mismo también crucé. Tú mismo. Lo que pasa es que yo llegué primero a la política que al periodismo, yo llegué al periodismo después. Es verdad. Yo empecé primero en la política, pero aún así ya hemos visto colegas que han cruzado la barrera del periodismo hacia la política. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Me gustaría que analizáramos las dos. Las cosas malas en el sentido de que ya no puedes de alguna manera estar en los medios, en el trabajo periodístico imparcialísimo que merece el periodismo. Eso no significa que uno deje de ser, como te decía, de tener vocación hacia el pueblo bolivariano y venezolano en general. En cualquier caso, las cosas buenas son, podría decir yo, que ahora tienes la oportunidad no solamente de decir lo que está ocurriendo en la calle, sino hacer algo para transformar esa realidad que no nos guste. Y en ese sentido, el trabajo político lo veo entonces como una herramienta, como la posibilidad de transformar todo aquello que deba ser transformado en aquel espíritu del que hablaba el presidente Chávez. Tres R al cuadrado, revisión, rectificación y reimpulso. Bueno, tú, en caso de ser electa, el próximo 6 de diciembre, tú serías diputada del chavismo, serías diputada del oficialismo, ¿verdad? Del chavismo. Ajá. Electa por el chavismo, pero de todos los habitantes y electores de Guayacú. ¿Cómo vas a hacer, por ejemplo, para manejarte con temas de denuncias? Por ejemplo, si hay una denuncia contra el gobierno, si hay una protesta popular, si hay gente descontenta por X o Z situación. En un país democrático como el de Venezuela, las protestas son absolutamente legítimas y no hay ningún tipo de criminalización por ello. En ese sentido, yo creo que todo, te repito, en el mismo espíritu de las tres R al cuadrado de las que hablaba el comandante Chávez, es importante que esas protestas sean atendidas. Además, los revolucionarios estamos permanentemente en revisión de todo lo que deba ser revisado y eso es una realidad. ¿Qué debe ser revisado en este momento? ¿Qué debe ser revisado en el gobierno y en todo el proceso político iniciado con el triunfo de Chávez en 1998? Sí, yo creo que es importante que las nuevas generaciones, con las cuales me siento identificada, que hacemos parte y vida dentro del chavismo, nos dediquemos, por ejemplo, a reactivar el aparato productivo del país, a evitar la dependencia del petróleo. El propio presidente Chávez nos trazaba el camino en el plan de la patria. Él hablaba de cambiar el modelo rentista petrolero al que nos sometió, tanto el imperialismo norteamericano como los gobiernos entreistas de la cuarta, a un modelo socialista productivo. Sin embargo, se profundizó la dependencia de la renta petrolera en este tiempo también. Porque en gran medida muchos empresarios se dedicaron a hacer política y no precisamente a su rol de trabajar por el país. Yo creo que es imprescindible que todo aquel que tenga una empresa no se dedique a hacer paros, sabotajes, etcétera, etcétera, sino que haga su trabajo, que es el de producir. Miles de llamados se han hecho en revolución al empresariado venezolano para que eso sea así. Lamentablemente algunos, como los diputados de Fede Cámaras, ejercen el mismo rol, son políticos y son empresarios. Yo reto, por ejemplo, a la oposición venezolana que abandone ese doble rol y que se dedique a deslindarse de sus empresas y se dediquen a hacer política definitivamente. Eso sí, si van a vender las acciones de sus empresas no lo hagan a testaferro, sino que se dediquen de verdad a hacer la política en forma transparente. Porque eso genera, Vladimir, y discúlpame, eso genera lamentablemente un conflicto de intereses. Tú no puedes utilizar la Asamblea Nacional como una fórmula, una plataforma, para tu propia empresa, para tus propios negocios. La realidad es que un señor que se dedique a hacer política debe hacer eso, política, y no estar defendiendo, como te decía, sus propios intereses dentro del Parlamento. Ahora, los problemas económicos que hay en el país, ¿tú los atribuyes fundamentalmente a la empresa privada? No hay ninguna responsabilidad, por ejemplo, en el gobierno, en políticas económicas, o que no se han aplicado o que no han sido acertadas. Te repito, yo creo que el comandante Chávez trazó la línea en el plan de la patria antes de irse. Algunos le denominan su testamento político, ¿no? Pero yo creo que es incluso más aquella ruta en transición al socialismo. Él decía, repito, transformar el modelo rentista petrolero al modelo socialista productivo. Ese llamado, nuevamente te lo digo, lo ha hecho el presidente Maduro. Tú formaste parte de esas mesas de diálogo que se hicieron en Miraflores y que muchas veces vimos allí a empresarios. Lo que sí no podemos, Vladimir, es de alguna manera claudicar en algunas cosas que nosotros hemos venido calificando como incluso conquistas del pueblo venezolano. Por ejemplo, la ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadoras, que extendió al permiso postnatal una lucha nuestra de las mujeres venezolanas de 12 a 20 semanas, con el objetivo de tener soberanía y seguridad alimentaria para nuestros bebés, el primer acto. Eso es una cosa que no se puede derogar y que es una de las exigencias, como una suerte de chantaje del empresariado venezolano, para entonces ponerse a producir o dicen incluso la califican como una ley que promueve el ausentismo laboral. Nosotros consideramos que es una ley reivindicativa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y que no podemos ceder ante el chantaje de algunos empresarios que pretenden entonces derogarla para ellos poder ponerse a trabajar. Ahora, estando en una crisis económica, quizás quienes piensan que debe más bien hacerse un esfuerzo por trabajar más. Por ejemplo, no reducir la jornada laboral, sino aumentar la productividad y eso se aumenta, por supuesto, también invirtiendo más tiempo en el trabajo. Yo creo, por ejemplo. Sustituir la inamovilidad por la estabilidad, porque una cosa es la inamovilidad para un trabajador que a lo mejor no cumple con su trabajo y otra cosa es la estabilidad numérica. Yo te digo una cosa, yo veo a todos los trabajadores y más en los saltos mirandinos levantándose muy temprano para ir a trabajar. El que pretenda decir que aquí los venezolanos y venezolanas no trabajan, oye, de verdad que es una injusticia. No, 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 sin generalizar, estamos hablando de casos específicos. Lo digo, pero esos casos específicos, ¿cuáles son? Ese es el rollo, que hay un empresariado que pretende achacarle a los trabajadores el hecho de que ellos no están produciendo y muchas veces lo hacen es porque están dedicándose al parasitismo de las divisas que se producen a través de petróleos de Venezuela. Esa es la verdad. Entonces, si hubiese alguna autocrítica que hacernos, sí, seguramente deberíamos enfocarnos tal vez en aquellos empresarios que aún solicitando dólares no trabajan entonces en consecuencia. Por cierto, hubo una denuncia que hicieron algunos dirigentes o dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela sobre corrupción con el manejo de las divisas. La hizo en primer lugar Robert Jordani, que fue ministro de Economía, luego Héctor Navarro y también analiza Osorio. Hicieron una denuncia de un monto monstruoso, 250 mil millones de dólares, supuestamente, que se habrían perdido por corrupción. Hay una investigación en estos momentos sobre ese tema. ¿Por qué no se van a hacer tan rápido en eso? Bueno, la verdad es que eso hay que preguntárselo tanto al Ministerio Público como a la comisión que la lleva. En cualquier caso, yo creo que, en efecto, cuando nosotros lleguemos a la Asamblea Nacional, todo aquel cargo de corrupción o aquel caso de corrupción que sea, tal vez, planteado en la palestra pública, incluso ante el Ministerio Público, debe ser investigado. Las nuevas generaciones estamos dispuestas a ello, porque nosotros somos verdaderamente revolucionarios y chavistas. ¿Baja la Asamblea Nacional sin miedo de pisar callos? Por supuesto, porque, al final de cuentas, nosotros somos hijos de Chávez. Chávez nunca temió a ningún poder, tanto así que, bueno, entregó su vida para que nosotros hoy pudiéramos decir que tenemos patria. Tenemos que hacer una pausa, retorno, seguiremos conversando con Erika Ortega Sanoja, que además viene de una familia de músicos, de todo, vamos a darle un poquitico al regreso. Ya venimos con Erika Ortega Sanoja. ¡Gracias!